¿Qué pasa con el ferrocarril? ¿Qué pasa con el ferrocarril? El trinchante, el techo, está el trinchante solo porque el techo no lo tiene y yo jamás le fui a pedir una ayuda o jamás le fui a pedir por favor denos algo, los muebles que he perdido. Yo me he comprado muchos muebles y todo lo he perdido porque el tanque está tan rajado, pero tan rajado que pasa todo el agua y filtra para abajo. Y uno está, filtra arriba de la mesa, arriba de la cocina, se me moja todo, por eso mismo he perdido un montón de cosas. Y lo que yo quiero decir es que la casa tiene tanta rajadura, esta casa tiene más de 100 años. Lo que yo quiero decir es que yo acá estoy con mi vecina, con los chicos, vos fijate que está todo rajado, viene un viento fuerte, acá no queda nadie. Es un peligro inminente, es un peligro inminente y nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, no estamos pidiendo tampoco que nos den bolsones o comida. Bueno, nunca está de más, pero no pedimos eso, pedimos que nos den una solución inmediata, un lugar para ir a vivir, aunque sea una vivienda provisoria hasta que venga el plan que están diciendo de las casas. Y cuando venga el plan, no queremos que nos regalen nada, porque vamos a, trabajamos y podemos pagar aunque sea una cuota mínima, porque hay mucha gente que le han dado casa y pagan por mes una cuota y bueno, después le queda para ellos. Eso es lo que queremos, un lugar provisorio, si es necesario, hasta que nos den una casa, que bueno, después pagaremos por mes la cuota que impongan la gente de la municipalidad. Aparte, fíjate el riesgo que estamos corriendo nosotros, viviendo acá, tenemos los chicos, yo tengo los chicos, supuestamente, cuando viene una tormenta o lo que viene, nosotros tenemos que estar en corazón, en la boca, porque con mi marido tenemos que estar, o los chicos, fíjate la pieza, fíjate el de, estamos mirándolo del tanque y mientras tanto estamos ahí, no sabés si salís corriendo para afuera. ¿Han ido en algún momento a pedir alguna ayuda a la municipalidad o con alguna persona que dé una mano? Y yo he ido y me dijeron a mí que como yo estoy surpando acá, supuestamente ellos no, me ayudan en el colombiano, pero yo les doy gracias por la ayuda, que me dan por mis hijos, todo lo que sea. Pero yo lo que quiero que me ayuden es que me ayuden, supuestamente, para que yo pueda tener una casa propia, una casa para mis hijos, para que digan, puedo estar viviendo bien y no puedo tener mi corazón en la boca, teniendo el tanque al lado, teniendo las cosas estas peligrando a mis hijos. Porque vos, fíjate, son chicos y vos están esperando que se caiga al tanque y diga, uy, se murió la familia que vivía en Ferrocarril tanto. Claro. ¿Qué sería un ideal para ustedes? ¿Qué les gustaría que ocurra como para solucionar el problema que tienen? Que ocurra y que, bueno, que la intendenta o la gente se ponga la mano en el corazón y diga, bueno, con esta familia le vamos a ayudar porque tienen chicos. Que lo hagan por mi hijo, no que lo hagan por mí, por mi hijo, porque yo tengo cuatro chicos, tengo una beba de un mes, que ella también tuvo un internado de Baigorria, ¿sabés por qué? Por el frío también, porque todo esto es chapa. Ah, vos, Iván, aparte del frío que hacen allá. Hace un frío bárbaro y ellos te tienen que dar una solución, es decir, la Estela, yo se lo digo así de corazón, porque yo sé, yo le he agradecido a toda la Estela. Sí, porque es muy buena, pero... Pero yo le digo a Estela, que yo te ponga la mano en el corazón y que me diga, yo te voy a ayudar con tus hijos, porque vos tenés hijos, porque tenés chicos. Que no diga, no, no me puede ayudar porque yo soy afuera o porque soy del ferrocarril o porque estoy usurpando. Supuestamente, yo lo que yo le voy a agradecer, si ella me ayuda de corazón a mí de darme una casa, una vivienda, yo no quiero que me regale nada. Yo, en cuota, como sea, se la voy a pagar. Está dispuesto a pagar. Estamos dispuestos a pagar, estámoslo todos dispuestos a pagar. Porque mi marido tiene ahora un buen trabajo, yo le agradezco por el trabajo que tiene ahora, y supuestamente yo estoy cobrando las cosas a los chicos. Y yo con eso, día a día, podemos comprarle las cosas a los chicos y poder pagar en la casita que queremos. Queremos tener una casita. Sí. No queremos estar ya más sufriendo más, ni tener precauciones, ni tener el corazón en la boca de lo que está pasando acá. Aparte, acá está lleno, lleno de ratones, uno le pone veneno, uno le compra todo. Es imposible. Es imposible. Se me están metiendo los ratones entre la chapa y la madera, andan por el baño, por todo lado, ¿me entendés? Y aparte, viste que está el problema, viste, la infección del jantavirus, eso no sé, vos imaginate. Aparte, la infección que uno come, otro día yo fui a agarrar un pedacito de pan y había un ratón tirándome la bolsa del pan. Tengo que decir, porque es la verdad, acá hace años atrás, bueno, había escorpiones, hasta ahora no porque hace frío, pero en verano hasta víboras sabe haber, entonces no podés vivir así, en un eminente peligro. Y la casa, yo te digo, la estructura tiene 100 años, las paredes son gruesas, podrían resistir. Lo que no hace que resista es el gran peso que tiene arriba del tanque. Aparte, la humedad, lo que llueve y llueve y llueve, las paredes van a ceder, se van a ceder. Porque se están rajando, fíjate, cada vez peor. La humedad, y llueve y llueve y llueve, las paredes son tan viejas. Y el peso que tiene, como mil toneladas de tanques de fundición y todo agua, va a hacer que esto ceda. Uno vive temblando. Cuando hay tormenta, otro día que hubo ese viento tornado en Buenos Aires, yo temblaba. Yo estaba afuera y adentro no sabía dónde quedarme, del miedo que tenía. Si hubiera venido acá, hoy acá no estamos. Decía que ocurrió en otro lado, no ocurrió acá. Bueno, y lo que queremos es eso, como dice ella, una solución. Una casa, o provisoriamente, o hasta que nos den una casa propia. Seguro. O si no, bueno, una casa estamos dispuestos a pagar por mes, un arancel, como sea, porque así no podemos, no queremos que nos regalen nada, ni tampoco queremos que nos ayuden, porque ayuda, ayuda, la única ayuda que puede, que podemos tener es que venga una máquina y que saque el tanque, y el tanque imposible, que saquen el tanque y cómo lo van a hacer. Sí, sí. Porque eso es lo que hace que la casa se ceda. Entonces, bueno, queremos una ayuda, así, una vivienda, una casita, como dice ella. El marido trabaja, la puede arreglar, conoce la albañinería. Bueno, y yo, bueno, no tengo marido que tenga albañinería, pero bueno, puedo pagar un arancel por mes, como mucha gente atrae la ruta y en otros barrios de Cañal han dado. Queremos una solución, nada más. Es todo lo que pedimos. ¡Gracias!